un carro de policía el carro de policía viene y llama a otro carro de policía otro carro de policía acá dos carros de policía me tenían encerrado en una esquina a mi eran dos policías aquí eran cuatro en total yo les soy sincero en ese momento dije ya cagué hermano ya no se que hacer me rindo no hablaba yo como un guatemalteco desde que estaba en Guatemala así como me están ustedes escuchando hablar así era como yo hablaba en Guatemala o sea yo tenía acento mexicano viviendo en Guatemala imagínense todos los guatemaltecos que me odiaban por eso había gente que le cagaba yo porque no hablaba como debería haber hablado como guatemalteco es que si hablara como guatemalteco créanme que ustedes no entenderían ni una nada porque usan muchas palabras que ni siquiera son palabras que son inventadas gracias Juan por los cinco elixir a ver voy a intentar hablar como guatemalteco para que intenten entender que puta vos cerote que anda maje que anda hasta la verga maje es que como chingan estos cerotes hijos de su puta madre maje pinches esqueletos de mierda puta madre maje estás todo flaco cerote así hablan los guatemaltecos yo no hablo así nunca he hablado así hablan con el maje como el maje en Costa Rica hablan con el maje ahora habla que chúa ese se va y pues yo no he hablado así yo no he hablado así casi estaba el boss sí pero no hablaba así entonces un día esos días comunes y corrientes que estaba haciendo mucho calor en guatemala hace mucho calor y recuerdo que llega mi primo tengo un primo que era tres años mayor que yo y básicamente nosotros vivíamos al lado al lado cada casa estaba al lado entonces con mi primo yo me crié viviendo juntos él me enseñó a amarrar los zapatos él me enseñó muchas cosas de la escuela hablarle a chicas etcétera etcétera era mi primo y digo era porque pues ya no está vivo murió hace unos meses por COVID y mi pues por mi primo básicamente me dijo cuando yo tenía 17 años yo estaba así como que en mi casa haciendo un montón de calor y me dijo estas fueron sus palabras chat y usted esto fue como una película una puta película me dijo así Raúl porque me llamó Raúl y él me decía Raúl Raúl te quieres ir para Estados Unidos quieres que nos vayamos ahorita así de la nada gente así de la nada yo le dije ¿cómo? ah cruzamos el río así esa fue esa fue la única plática que tuvimos un minuto de plática yo le dije pa' está bueno pa' déjame hacer una mochila y llené mi mochila de ropa él llenó la suya dos horas después ya estábamos viniendo para Estados Unidos esa fue toda la plática salimos de Guatemala recuerdo que salimos de Guatemala de una manera ilegal porque hay maneras ilegales de pasar a México porque en teoría necesitas papeles para entrar a México pero entramos de manera ilegal a México ¿qué más pasó? bueno entramos de manera ilegal a México y estuvimos en México exactamente ¿qué te digo yo wey? 15 días wey cruzando la frontera pasamos muchas cosas porque pues no llevábamos tanto dinero en pesos no teníamos internet no teníamos celular no teníamos conexión con nadie básicamente estábamos con un grupo de personas ilegales en México que íbamos para Estados Unidos básicamente esa era toda la historia éramos un grupo de gente ilegal que estaba cruzando la frontera y íbamos por México nos corrió dos veces la policía mexicana dos veces nos corrió cuando supieron que estábamos en el bus salimos corriendo todos del bus y no agarraron a nadie nos separamos por unas dos horas con mi primo y ya estaba asustado yo porque ninguno tenía celular estábamos perdidos en un país que nos conocíamos wey tenía mucho miedo lo bueno es que me topé con gente buena wey por ejemplo cuando cuando estaba perdido logré ir con una señora ya la señora me dio un poquito de comida wey yo le pagué todo pero no tenía mucho dinero igual le pagué lo que tenía o sea yo pasé muy fea la cosa chat estábamos todos sucios wey porque no nos podíamos bañar en los lugares donde estábamos literal en algunos si podíamos y en otros teníamos que aguantarla wey teníamos que aguantarla porque no había baño ni nada por el estilo y simplemente estábamos escondidos hasta que ya llegaba la persona que nos iba a pasar llegaba nos daba la señal pasaba por nosotros nos montábamos a un bus y seguíamos el camino básicamente recuerdo que hubo un día wey que se me lo bueno lo bueno es que siempre he hablado como mexicano ¿sabes? y no y no tuve problema por eso porque cuando estábamos en México recuerdo que nos paró una vez no la policía sino que los militares y esos weyes te bajan del bus y te roban te roban dinero son militares pero te roban dinero y recuerdo que subió el militar y me dice y yo estaba al lado una muchacha embarazada pero me miraba sucio pero podría pensar que yo venía de trabajar pero pues yo no me había bañado y la ropa estaba sucia y recuerdo que estaba cerca de una muchacha embarazada y pues yo iba así como que haciéndole manitas al niño saludando al niño al bebé y cuando el militar se subió él me vio con la embarazada y me vio sucio y lo primero que dijo fue a mí yo estaba en la primera fila y me dice ¿a dónde vas? y yo no sabía dónde estaba no sabía dónde iba no sabía nada y lo primero que se me vino a la mente fue que mi amigo mi mejor amigo en ese momento él vivía en Reynosa y se me salió el acento mexicano no yo voy para Reynosa así fue eso fue lo que yo le dije yo voy para Reynosa o sea yo voy para allá y el el policía se me quedó viendo y ok siguió adelante básicamente en esa parada de bus bajaron a varios bajaron a mi primo bajaron a varias personas lo revisaron le robaron todo el dinero que tenían los mismos policías le robaron el dinero porque saben son ilegales no pueden decir nada no se pueden quejar a mi primo lo bajaron le robaron todo el dinero a varias personas lo revisaron también y les quitaron dinero y básicamente a mí no me bajaron y pues logramos seguir en el camino recuerdo también güey en una parte ya llegando casi a la frontera de México la policía paró un bus todos salimos corriendo durante una hora todos corriéndonos en donde podíamos nos podíamos esconder en cualquier parte y recuerdo yo que yo no me fui por el monte yo vi en Sonso imaginemos que era una calle así esta calle es larga esto pongan que esta calle la recorres como esta calle de acá la recorres como en unos 20 minutos para acá ok entonces el bus nos se para acá aquí acá hay monte todo esto es monte ok todo lo verde esto es monte y acá arriba ya habían edificios lo rojo acá voy a poner estos son edificios ok todo esto habría aquí en esta parte habían edificios bueno todos salieron corriendo y se fueron al monte a esconder porque era la opción más fácil que la policía no los encontrara todos se fueron así a los lados incluyendo a mi primo yo lo que hice fue chinga su madre me corrí todo esto recto durante un largo periodo de tiempo y justo acá había un mercado y todo andaba en el mercado asustado caminando y ya cuando dije aquí no sé dónde estoy voy a regresarme tal vez encontramos a la gente no me regreso acá como un rato en un comedor que había acá como me da la comida la señora salgo cuando estoy acá la policía me ve aquí no sé cómo me reconoce me comienzan a seguir yo me corro para acá corro para acá y acá había como una casa así una casa y yo voy corriendo acá y en esta esquina un policía literal esto va a ser la policía este cuadro un policía me encierra acá en un pasillo básicamente y estoy yo aquí en esta esquina estoy aquí en esta esquina yo bueno no se ve estoy en esta esquina yo con un carro policía el carro policía viene y llama otro carro policía otro carro policía acá dos carros de policía me tenían encerrado en una esquina a mí eran dos policías aquí eran cuatro en total yo le soy sincero en ese momento dije ya cagué hermano ya no sé qué hacer me rindo y básicamente el policía me dice ¿a dónde vas? y yo ¿sabes qué le dije? y probablemente quería que le mintiera pero yo le dije disculpe yo no vengo a molestar a nadie yo solo quiero cruzar Estados Unidos por favor déjenme ir no quiero hacerle daño a nadie no vengo a robarle a nadie el policía se me queda viendo me dice ok está bien ten cuidado se fueron las dos patribias y yo me quedé con las patas temblando yo me quedé con las patas temblando ya estaba que me cagaba encima porque yo no llevaba ni una mochila no llevaba nada básicamente me dicen toma tus me hizo vete está bien vete yo vine me regreso regreso por acá al bus me logro encontrar con mi primo dos horas después nos montamos otro bus y seguimos nuestro camino seguimos nuestro camino pero créanme me cagué encima cuando pasó eso créanme que sí me cagué encima no había chance gente de que me que me pasó lo que me pasó de hecho el que me estaba cruzando me dijo como que no te agarraron eso fue eso fue lo que pasó le dije no no me no me agarraron no me agarraron y literal los policías fueron buena onda conmigo no me no me no me sacaron dinero no me revisaron nada y nadie lo creía nadie de los que estaban en nuestro grupo me creía nadie me creía de que yo había pasado eso todos pensaban que era mentira y todo el pedo pero no le dijo ahí está la prueba se los juro que lo único que le dije yo no vengo a molestar a nadie yo no vengo a robarle a nadie lo único que quiero es venir a trabajar y quiero irme a Estados Unidos y el policía fue súper justo y me dejó pasar la verdad hasta el momento yo no entiendo qué pasó y yo se lo cuento a mi mamá y mamá ya pone el tema de Dios y la verga pero yo la neta yo no sé qué pasó hermano gracias Alex por esos yo no sé qué pasó hermano en ese momento pero la policía me dejó ir dos patrullas de policía en México me dejaron ir y hasta el momento hasta esta fecha yo no tengo ni puta idea quiénes son por qué me dejaron ir yo pensé que me dejaron ir porque me iban a seguir y nada y nada mano nada nada de eso nada de eso nada de eso good ending sí pues básicamente seguimos nuestro camino ah tengo que continuar sí con la historia todavía no termina la historia ok chat vengo y pues nos vamos llegamos a Reynosa una vez llegamos a Reynosa las cosas se ponen un poquito raras porque la persona que nos iba a cruzar nosotros no sabíamos pero pues básicamente ok las personas normales que te llevan en todo México que te cruzan México son personas normales pero los que te cruzan la frontera Guatemala son narcotraficantes matones gente con pistolas narcos son los que te cruzan la frontera y básicamente llegamos a una casa donde básicamente habían 15 hombres en un cuarto de como 5 metros por 5 metros no menos menos eso estábamos en un cuarto como 15 vatos en otro cuarto estaban las mujeres que solo habían como 4 mujeres las mujeres básicamente eran las que se encargaban de cocinarnos a nosotros porque no podíamos nosotros salir del cuarto nos tenían básicamente a nosotros encerrados con 15 personas en un cuartito no podíamos salir solo podíamos como que pedirle a alguien que comprara cosas por nosotros y lo único que nos daban de comer era arroz con salsa valentina no sé si ustedes conocen la salsa valentina pero la pueden googlear arroz y salsa valentina era lo único que habíamos comido ese día no nos dejaban comer nada más y créanme que yo por un tiempo me empaché tanto arroz ya no quise comer arroz porque me empachó esa huevada arroz con salsa valentina era lo que comíamos y básicamente gracias por el follow Snowpeed gracias básicamente viene los narcos y hubo un problema que uno de los pagos que mi mamá había hecho en dólares para que nos cruzaran ah no no era mi mamá era mi tía mi tía era mi tía uno de los pagos que había hecho mi tía para que nos pasaran no había pasado los narcos no habían agarrado el dinero y eran como 10 mil dólares chat básicamente entonces debíamos en ese momento debíamos 10 mil dólares chat ok 10 mil dólares nosotros sin saber nada ni siquiera habíamos cruzado la frontera ya debíamos 10 mil dólares yo no tenía trabajo ni nada por el estilo era hasta Tomeco estaba cruzando la frontera chat entonces debíamos 10 mil dólares no se había mandado a la mitad porque era la mitad en México y la mitad cuando pasáramos entonces a ver les voy a hacer un dibujo otra vez esto de acá es el río nosotros estábamos acá en una casa básicamente esa noche si no estoy mal nadie mandó nada no habían mandado nada pero el vato nos dice ¿saben qué? váyanse nos dejaron ir todavía no habíamos pagado ni siquiera el inicio del dinero entonces viene nos sacaron llegamos a un punto y vamos a cruzar el río básicamente cuando estábamos a punto de cruzar el río comenzamos a escuchar helicópteros porque en toda esta zona del río chat hay helicópteros en todas partes esto va a ser helicópteros hay helicópteros hay torres de control que están iluminando el río básicamente que tienen focos así iluminando el río torres de control así que están iluminando el río toda esta parte entonces nosotros estábamos encontrando un punto cuando las luces giraran como las películas cuando las luces giraran hacia otro lado nosotros comenzaran a nadar y cruzar lo más que podamos y quedarnos quietos cuando la luz regresara básicamente helicóptero helicóptero bueno la cosa es que se mueve la luz cruzamos rápido nos quedamos aquí a la orilla las luces se vienen nosotros nos agachamos en el agua la luz gira de regreso salimos acá en la orilla chat en toda esta orilla habían arbustos de espinas todo esto esto está hecho para que la gente no pase hay arbustos habían arbustos de espinas ok cuando cruzas yo cruzo y todo esto me pullé toda la mano las piernas se me metieron púas todo esto se me metieron púas y básicamente antes de cruzar justo antes de cruzar acá el que nos iba a cruzar nos dio marihuana porque dijo que aquí había espinas y no nos iba a doblar con la marihuana y aquí fue la primera vez que probé marihuana cruzando la frontera cruzamos me picoteó todo esto con las púas todo esto nos picoteó y seguimos nuestro camino más adelante yo pensaba que ya había acabado chat yo pensaba que ya había acabado esto es la parte de la frontera más adelante caminamos una media hora nos encontramos que vas aquí imagínense que este es el vemos que este es el río acá aquí va el río en la esquina acá adelante mientras caminábamos esto todo esto era un desierto era un desierto que teníamos que caminar durante horas caminamos si no estoy mal seis horas recto a esta dirección caminamos 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 era un desierto yo llevaba un galón de agua mi primo llevaba un galón de agua y ustedes se han dado cuenta que yo trago agua como enfermo porque mi cuerpo me pide mucha agua y caminábamos caminábamos en el desierto caminábamos caminábamos en el desierto y se me acabó el agua mi galoncito de agua se me acabó ya no tenía más agua y viene y yo me estaba muriendo de sed y viene mi primo que es el que murió descansa en paz mi primo solo llevaba la mitad de su galón de agua y me dio su galón de agua lo que le quedaba de él me lo dio a mí por eso ese vato espero que esté en el cielo el cabrón me dio su agua él a mí él como normalmente hacía ejercicio bueno él no murió en la frontera él murió por otra cosa ahorita hace dos meses pero la cosa es que él me dio su agua cruzamos la frontera él me ayudó casi me cargó yo le puse la mano aquí porque ya no aguantaba soy un gordo caminando ocho horas en un desierto porque después de las seis seguimos caminando cuando pasó lo que no tenía que pasar ya estábamos en un punto acá chat donde ya habíamos caminado durante seis horas y habíamos llegado a Texas a una parte de Texas cuando de repente comienzan a llegar helicópteros tres helicópteros helicópteros éramos un grupo de como ponte que diez personas éramos diez personas y de acá venía dos helicópteros en esta dirección así todos chingas yo no me alejé de mi primo esta vez corrí con mi primo corrimos recto 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 nos escondimos nos tiramos en la tierra nos pusimos hojas encima para que no nos miraran nos quedamos quietos un rato pero las demás personas corrieron más todavía me quedé yo solito con mi primo y otro vato ese otro vato en algún punto dijo sabes que me voy y se fue corriendo nosotros nos quedamos quietos en una parte con mi primo escondidos en un hoyo de tierra viene y se va un poquito el helicóptero ya se fue el helicóptero ya nos habíamos quedado solos el problema fue que nos perdimos del grupo el grupo ya se había ido nosotros nos alejamos y nos quedamos sin grupo básicamente nos quedamos en la nada del desierto entonces viene y por qué no le cuentas esta parte de netflix este güey está cagando viene y estábamos escondidos con miedo llegaron las 6 de la mañana teníamos miedo 7 de la mañana seguíamos con miedo ya teníamos hambre porque no habíamos comido nada en 12 horas y acabamos de cruzar un puto desierto cruzamos un río sabes entonces venimos y como se llama con mi primo dijimos oye tenemos hambre no hemos tomado nada no hemos comido nada sabes que entreguémonos a la policía y básicamente había una calle así y nosotros estábamos acá caminamos como media hora acá en esta esquina había una gasolinera llegamos a la gasolinera y dijimos no sabemos hablar inglés güey y fue como que verga que hacemos sabes que vamos a hacer justo venía una patrulla de policía hacia acá nos sacudimos las camisas así para que nos miraran y nos entregamos a la policía básicamente ya estando aquí en Estados Unidos lo que pasó después de eso fue que a ver mi primo por ser mayor de edad él tenía 23 años en ese momento no tenía 20 años en ese momento él él tenía 20 años y como ya era mayor de 18 años la policía básicamente no le importaba a él a él lo deportaron a Guatemala yo era menor de edad en ese tiempo yo tenía 17 años y a mí me dejaron aquí en Estados Unidos básicamente me dejaron entrar mi mamá ya tenía un estado legal y básicamente yo me quedé por ser menor de edad mi primo se tuvo que regresar lastimosamente pues ese mismo primo que me salvó la vida en el asierto que me ayudó a no sé cruzar llegar hasta acá recuerdo que la última vez que lo vi en persona me duele mucho decirlo pero ya estoy grande y ya puedo hablarlo sin problemas la última vez que lo vi fue básicamente en la nos llevaron a una central de policías acá estaban tres cárceles para menores que básicamente eran súper frías y acá habían sólo dos una para creo que criminales y otra para gente normal esta huevada para gente normal estaban como 300 personas en un cuartito todos parados parecían sardinas básicamente cuando yo la última vez que yo vi a mi primo fue cuando mi mamá dio mi información el policía dijo ok le vamos a sacar me sacan de acá en este pasillo mi primo estaba intentando verme en una ventanita que estaba acá lo logré ver nos vimos en persona y él sonrió yo recuerdo que el vato sonrió como que sabía que iba a pasar eso y a mí me sacaron de este lugar me llevaron con mi mamá a él lo deportaron unos meses después cuando ya estaba normal aquí en Estados Unidos yo estaba traumado por eso yo me traumé mentalmente porque había mi primo quedarse ahí después de ayudarme y salvarme cruzar un puto desierto recuerdo que viene mi primo y me dice por teléfono quieres que te diga algo Raúl me dijo yo ok yo en ningún momento planeaba quedarme en Estados Unidos yo solo te estaba ayudando a cruzarte la frontera a ti básicamente el vato arriesgó toda su vida para poder traerme acá él sabía que en algún momento nos iban a atrapar pero el plan era básicamente traerme y que yo me quedara aquí en Estados Unidos él sabía que en algún momento le iban a echar y salió verga todo obviamente le hubiera gustado quedarse me dijo a mí me hubiera gustado quedarme me dijo pero no lo hice porque realmente a él sí le gustaba estar en Guatemala y básicamente mi primo hace dos meses murió le dio COVID no pudo resistir y falleció como adulto joven crean que créanme que duele un montón aprendes como ser humano pero esos detalles de la vida chat te corrompen y te hacen más duro te hacen muy duro por eso veo gente que me dice no Green porque eres así y así aquí es porque la vida me ha hecho duro o sea he vivido cosas que no creo que otra persona haya vivido probablemente hay personas que también han vivido pero la mayoría que juzga juzga sin saber porque recuerdo en mis principios cuando yo empecé en Twitch hace cinco años recuerdo que hubieron varios creadores de contenido famosos en este momento son famosos pero en ese tiempo eran más o menos famosillos yo no era nadie recuerdo que no les gustaba meterme en sus grupos ellos no me metían a sus grupos porque pensaba que yo era un niño de papi y mami que tenía mi computadora gamer y que mis papás me habían comprado una computadora gamer y que tenía mi cuarto gamer decorado para ser gamer oh wey todo lo que tenía yo lo trabajé durante meses yo lo trabajé durante meses pero no me aceptaban en sus grupos ellos porque pensaban que no era capaz de hacer lo que estaba haciendo y tuve muchos rechazos durante mucho tiempo tuve muchos rechazos con muchos creadores de contenido en este momento me está yendo bien pero en su momento cuando empecé créeme que recibí un chingo de rechazos que me dolían un chingo porque pensaban que yo era un niño de papi y mami que no me había costado nada en la vida cuando nada que ver no sabes nada de una persona hermano no sabes nada de una persona solo por internet no puedo decir nombres porque son personas que son famosas en este momento y no quiero que hay molestias pero créeme hubieron muchos que me hicieron de menos muchos 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 que me hicieron de menos en su momento pero pues la vida me lleva a donde estoy la vida me lleva a donde estoy créanme o no estoy muy feliz con dolores lo que quieras pero estoy feliz porque estaba mencionando a León y Darek a León y Darek los conocí hace 6 meses estoy hablando hace 5 años que mongoles estoy hablando hace 5 años cabrones no se no jodan pero si o sea me rechazaron mucho me rechazaron mucho cuando nada no sabían realmente quien era yo y creas o no hay gente que siempre juzga y lo entiendo porque pues si no sabes de nada tiene que juzgues pero créeme cada persona tiene su historia cada persona ha sufrido sus cosas y esa fue mi historia yo les prometí que les iba a contar mi historia de cómo crucé aquí a Estados Unidos bueno ya lo demás es historia básicamente lo demás no es tanto lo demás fue que me vine aquí a Estados Unidos justo cuando crucé la frontera la policía me llevó a un era como se llama este lugar donde mantienen era como un orfanato de niños habíamos jóvenes ahí que no tenían padres y había niños que llevaban ahí años sin sus padres comunicarse porque básicamente entiendan esto ahí les voy a poner un ejemplo en este lugar donde me llevaron habían bebés de 3-4 años que no sabían hablar no tenían un papel que dijera quiénes eran sus papás no sabían nada entonces en este lugar no era un shelter era más que un shelter porque si era una casa bonita era gente con dinero pero habían niños que como no sabían hablar no sabían de dónde venían no sabían nada básicamente se quedaban sin padres güey hicieron de las papas Здравствуйте hay una casa bonita y sigues los Gracias por ver el video.